hola amigos bienvenidos una vez más en mi pequeña cocina hoy quiero compartir con todos ustedes esta receta que es muy cortica y sencillita el caramelo el caramelo que yo preparo para hacer los quesillos y las tortas volteadas vamos a necesitar la quesillera que es de 18 centímetros encendemos la llama bajita una taza de azúcar que equivalen a 200 gramos le vamos a agregar tres cucharadas de agua luego yo no le voy a hacer más nada así que se va a ir derritiendo poco a poco a llama bajita si te gusta la receta regalamos dedito arriba compártela por mi canal de youtube suscríbete si no te has suscrito activa la campanita para que no te pierdas las próximas notificaciones miren amigos ya se está empezando a derretir el azúcar miren ve entonces yo en este momentico para adelantar y mover la mano más rápido miren con unos guantes para no quemarnos tocamos la quesillera y la empezamos a mover así para que empieza a derretirse más rápido el azúcar que no se ha disuelto y lo vuelvo a poner allí amigos miren cómo va no se vayan a asustar cuando lo vean así digan no me salió el caramelo porque es normal en este proceso que lo hagan miren ve no hay que moverlo con ninguna cucharilla ni nada de eso así mismo miren yo solamente lo voy moviendo con el guante siempre un poquito lo muevo hacia abajo para que vaya bajando ven que ya se está empezando a derretir el azúcar y con ese líquido va agarrando los demás y lo dejamos allí ahí él va poco a poco haciendo su trabajo miren amigo ya está empezando a cambiar el color porque ya se está derritiendo ya solito yo solamente lo voy moviendo así de poquito en poquito no por mucho y es para mover la mano para que para hacerlo más rápido pero es igualito ustedes no lo mueve lo dejan allí tranquilito sin tocarlo se va haciendo solo siempre a llama baja no olviden de que sea llama baja miren aquí ya ya como está saliendo ya el caramelo allá abajo con mucha paciencia miren ya esta parte ya está derretida ya y miren aquí como ya está empezando a derretir entonces me voy lo voy hablando hacia un punto donde yo vea que le falta todavía para ayudarme a que se derrita más rápido miren como ya va disolviendo cada vez más entonces lo muevo un poquito para que caiga lo que está más derretido en donde no se ha derretido lo movemos y ahí va miren cómo va bastante adelantado lo vamos a mover un poquito lo dejamos así ya falta poco hay que esperar que se derritan todos los pedacitos que quedan y estaríamos listos miren como va miren el colorcito que va agarrando poco a poco lo muevo miren utilizando el guante siempre y acabo de coger un pañito limpio de cocina para ayudarme a coger la quesillera con las dos miren como la tengo entonces si le voy dando vueltas para poder verificar que no quede ningún pedacito listo amigos miren ya se derritieron todos los pedacitos que tenía entonces en este momento que se acaban de derretir lo voy a apagar y vamos a empezar entonces con la ayuda del guante y el pañito porque está muy caliente la que se lleva empezamos entonces a moverlo por todos los lados y él se va a ir enfriando y va a ir pegando mire me va enfriando va espesando y va pegando miren cómo está quedando listo ya tenemos un caramelo listo ahora solamente hay que esperar que se vaya enfriando un poquito más y él va a pegar más y ya estaría listo para preparar lo que ustedes vayan a preparar el quesillo el flan un budín la torta volteada lo que ustedes quieran utilizar ahí están listo el caramelo está muy muy caliente entonces hay que esperar un poquito que se refresca un poquito para poder agregar lo que le vamos a agregar me voy a despedir de todos ustedes muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo que dios me los bendiga espero que les sea útil esta receta y muchísimas gracias hasta la próxima